¿Y qué le ha regalado a Choameni? Una policía. ¿Y se la ha puesto? ¿A que sí? Sí. Mañana jugará con ella. Qué guay. A ver, a ver esas firmas. Sí. ¿Te ha hecho ilusión conocerles? Sí. Mucha ilusión, ¿estás contento? Sí. ¿Y cuántas ganas tienes del partido de mañana? Muchas.